Este lunes platicaremos sobre las actitudes negativas que de pronto vemos en la familia y sobre todo de lo difícil que es hacerles frente, ¿verdad? El tema del día es, mis hermanas son unas oportunistas. ¿Qué tal? ¿Te quieres enterar de qué se trata? Aquí en Acércate a Rocío tenemos una cita lunes a viernes en vivo 6 por Azteca 1. Te esperamos.